Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Voces en Mujer, una producción de Voces en Libertad, más de 25 medios independientes aliados que el propósito debe ser la censura. Hoy vamos a conversar con Yaritza Mairena, ella es parte del Comité de Presos Políticos de Nicaragua, vamos a hablar con ella sobre las expectativas que hay de cara al contexto electoral y la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República por parte de la oposición, saber qué es lo que están proyectando para desarrollar acciones que permitan la liberación de los presos políticos. Yaritza, muy buenas, gracias por acompañarnos en esta edición y por compartirnos todas las opiniones que ustedes tengan como comité en torno a este tema. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yaritza, como ya mencionaba, ha empezado un ambiente electoral claramente, hay aspirantes presidenciales, lo que se ha cuestionado mucho por parte de diversos sectores y que se está dejando un poco la agenda de la justicia transicional, de la búsqueda de la verdad y también de la liberación de los presos políticos. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto de este tema? Bueno, nosotros hemos tenido diferentes intervenciones en donde hemos aclarado que la centralidad de la víctima es esencial para construir ese camino de justicia. Así que por el momento hemos estado evaluando el hecho de que muchas de las organizaciones políticas y muchos de los candidatos a ser posibles presidentes no están consultando a las organizaciones de víctimas en materia del tema de justicia. Y tampoco se ha visto interés en hacer una consulta sobre el tema de justicia un poco más abierta. Hemos visto un montón de planes de nación y un montón de propuestas de país desde las organizaciones y desde los candidatos a la presidencia y realmente no están tomando en cuenta la visión de justicia de la víctima. Aunque sus planes de propuesta, aunque sus planes de nación, perdón, como una propuesta sobre justicia, hablen bonito y se lean bien y se refieran a la justicia transicional, no significa que esto sea avalado ni que esté ratificado por la víctima o que en algún momento haya habido una consulta. Y lo más importante de estos planes de nación, creo yo, es que se construyan desde la centralidad. Ustedes como organizaciones de víctimas nunca se han reunido con ninguno de estos aspirantes presidenciales, ninguno de ellos ha llegado hasta ustedes con el interés de conocer cuáles serían las demandas que ustedes tendrían para un nuevo gobierno. Desde la UPPN nosotros no tenemos ningún interés en reunirnos con ninguna organización política partidaria ni con candidatos. Sin embargo, creemos que es necesario la consulta sobre este tema del plan de nación por los compromisos que se deben asumir por parte de estas personas y de esta organización. O el compromiso de la no impunidad. Entonces, en relación a eso, sí hemos estado nosotros presionando para que haya una conversación no solamente con nosotros, sino con todas las víctimas organizadas que son víctimas de crímenes de lesa humanidad y que tienen derecho a voz y voto dentro de estas propuestas de nación y dentro de este camino hacia la justicia. ¿Cuál es la situación actual de los presos políticos? Y con esta pregunta también me gustaría saber si ustedes consideran que se mantiene el interés sobre las personas que están privadas de libertad por asuntos políticos o creen que la agenda se ha movido hacia otros intereses en estos momentos? Pues eso es muy fácil de ver. Realmente creemos últimamente que todas las cuestiones que se están llevando a cabo han sido por cuestiones electorales. Realmente sí han dejado a un lado la agenda de la liberación de los presos políticos, precisamente porque ya hemos visto incluso declaraciones de personas de la oposición que han dicho que los presos políticos pueden esperar. Y creemos pues que esto es un síntoma del contexto electoral, de que muchas personas se han quitado la máscara, también muchos opositores, del hecho de que lo único en lo que se interesan es encargos públicos o llegar a tener cierta cuota de poder. No importa si la dictadura incluso sigue en pie. Entonces creo que a las organizaciones de familiares de presos políticos no se les ha escuchado lo suficiente sobre este tema. Tienen muchas cosas que proponer, hay muchas cosas que hacer y creo que las organizaciones, no solamente los candidatos a la presidencia, sino también las organizaciones opositoras del país tienen que escuchar a los familiares de presos políticos. Cada quien tiene algo que decir en materia de la liberación de los presos políticos, en materia de justicia, en materia de derechos humanos. Y creo que sería mucho mejor si todos nos escucháramos. Y un deber de los presidenciales y de las organizaciones opositoras es escuchar al pueblo. Uno de estos aspirantes presidenciales fue preso político. Hablamos de Miguel Mora. Él, como parte de su agenda, ha promovido siempre el tema de la liberación de los presos políticos. Ni siquiera con él, ¿ustedes han tenido acercamientos o no han conocido cuáles son los planteamientos que él hace directamente sobre este asunto? No, nosotras como UPPN no hemos tenido ningún acercamiento con ningún candidato a presidencia. Y no sabemos si nuestras organizaciones realmente no estoy al tanto, ni si otras organizaciones que familiares de presos políticos se han reunido. Pero hace poco, dirigentes de OVA declararon públicamente en una entrevista que ellos no han recibido ninguna invitación. Así que considero que si ellos no han sido invitados, supongo que ninguna otra organización de presos políticos ha sido invitada. Además, no ha habido ninguna declaración pública sobre estas reuniones. Pero supongo que tampoco se ha dado. También me gustaría saber la situación actual de los presos políticos. Porque sé que hay denuncias de maltrato, de aislamiento, o sea, continúa la violación de derechos humanos dentro de la prisión. Y tampoco hemos visto que haya tenido mucho alcance en el sentido de que no vemos como en otras ocasiones, como en otros grupos de presos políticos, que se hayan hecho campañas o que se haya hecho activismo o que se haya ejercido presión para que estas personas puedan salir en libertad. Bueno, la situación de los presos políticos es crítica. Hace poco se tuvo una reunión con la CICR en donde se expresó esta información porque es necesario que la Cruz Roja Internacional haga algo. Realmente, más que todo nos basamos en el hecho de que las condiciones de salud son deplorables y se les está negando el derecho a la salud a los presos políticos, que es algo que venimos viendo como una violación de derechos humanos recurrentes de parte del régimen hacia estas personas que están encancionadas injustamente. Y esa es la demanda precisamente que hemos tenido y que hemos llevado ahora, el tema del acceso a la salud por parte de los presos políticos. Pero sinceramente creo que, aparte de que los familiares de presos políticos estén hablando por ellos mismos, las organizaciones de oposición tienen un gran peso y podrían ayudar muchísimo más en que los estados hagan presión desde los organismos internacionales para que puedan venir los organismos de derechos humanos al país a observar la situación de los presos políticos y además de que haya realmente un buen trabajo por parte de la CICR en relación a la demanda del acceso a la salud de los familiares de presos políticos y también que se cumplan ciertos criterios que se deben cumplir en relación al derecho internacional como las reglas de prisión Nelson Mandela, que es un reglamento que suscribe Nicaragua sobre las condiciones que deben tener los presos, todos los presos, no solamente presos políticos y que no están cumpliendo en Nicaragua. En la lista que tienen actualizada, ¿cuántos presos políticos hay actualmente en el país? ¿Cuántos presos políticos tienen ustedes registrados? Son más de 120 presos políticos actualmente en las cárceles y la cita sigue aumentando en relación a la represión hemos visto que ha aumentado la represión en los últimos días y creemos que también va a aumentar la cantidad de presos políticos entonces sí tenemos que seguir denunciando y no llegar al límite en que llegamos en el 2018-2019 en el que habían 700 hasta más de mil presos políticos. Una última pregunta, Yarisa, precisamente en torno al enseñar lo que se nos viene estamos ya entrando a la mitad del año electoral es para muchos el momento más crítico muchos esperan desafortunadamente que haya mucha tensión que incluso hay una escalada de violencia estatal como la que ocurrió en el año 2018 y con ello vendría también, o hay una alta probabilidad de que sea una nueva ola de presos políticos ustedes han estado abordando de alguna manera este tema planteando qué se puede hacer lo digo porque yo sé que ustedes están en constante trabajo y que esta es una de las preocupaciones que tienen nosotros hemos estado también denunciando esa situación ante la CIDH el aumento de la represión pero nuestra organización como Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses se ha enfocado también en su mayoría en la situación de los escarcelados en documentar la situación de los escarcelados y ver el nivel de represión al que ha llegado la dictadura y la vulnerabilidad estatal en la que nos encontramos también como escarcelados y debemos decir que al aumentar la represión los primeros que están en la línea de esta represión son los escarcelados políticos y que esa situación debe seguirse denunciando entonces a parte de enfocarnos en eso hemos querido pues dar luces en ese sentido a los organismos de derechos humanos que realmente no han estado dando seguimiento en toda esta situación de los escarcelados sencillamente porque se cree que nosotros estamos en libertad cuando incluso la Rosario Murillo ha dicho claramente de que nosotros no tenemos esa libertad en la que podemos entrar en la vida Este es un asiento fundamental porque la mayoría de los que fueron liberados en junio de 2019 en realidad se encuentra en una situación de apresamiento de facto con quien no pueden trabajar no pueden hacer sus labores cotidianas están bajo asedio constante es así, ¿verdad? Así es hemos visto y evaluado también y dándole seguimiento a casos incluso de asedio permanente hay escarcelados que en su casa mantiene la policía orteguista desde la mañana hasta la noche incluso hay casos que se han registrado de asedios nocturnos o en la madrugada con claros indicios de tortura, por así decirlo psicológica en la que encienden las luces o ponen la sirena de la camioneta para insultar e intimidar y entonces hemos visto pues que no solamente es el asedio sino también el causar miedo y el desmotivar y desmovilizar a los escarcelados totalmente Realmente es una lástima que se estén desperdiciando los recursos del Estado en este tipo de acciones mientras las estadísticas confirman que hay un aumento sostenido y preocupante en la inseguridad ciudadana crímenes, asaltos y este tipo de delitos que corrompen a la sociedad y que nos están poniendo en un panorama bastante desalentador en una situación de violencia muy parecida a la del Triángulo del Norte en los países que en Centroamérica históricamente han registrado cifras alarmantes sobre violencia Muchísimas gracias Yaritza, Mayrena de la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua por habernos acompañado y un llamado en general a la sociedad a que sigamos poniendo atención a la situación de las personas que están privadas de libertad por asuntos políticos y en especial a los aspirantes presidenciales porque aquí se está conociendo en realidad cuáles son los intereses fundamentales de quienes están pretendiendo el poder en Nicaragua Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos Muchas gracias A ustedes en casa, muchísimas gracias por su sintonía les recordamos que pueden comentar y compartir este contenido para que más personas participen de esta conversación los esperamos el próximo lunes acá en Voces en Mujer siempre desde las plataformas de la Alianza Voces en Libertad más de 25 medios independientes unidos para vencer la censura Gracias 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 Gracias